Música Invitamos a todas las personas que gusten venir a ver mi flor, mi flor bella porque están muy bonitas y si quieren venir a tomarse fotos pues pueden venir más con cuidado que las matitas, que no las maltraten. Cuando vengan ya ellas mismas se llevan su ramo. Tenemos el hermano de León y tenemos esta en Pazúichel. Música No, pues aquí nomás nosotros, él y nosotros y otro señor que está allá pero ahora parece que no sembró y un señor que acaba de morir que toda su vida fue también esto, la flor. Música Pues ahí sacamos las tortillas que están bien caras. Música Sale para las tortillas. Sale para las tortillas. Y para la comida. También. Música ¿En cuánto andan los ramitos? Música Yo las estaba dando el año pasado en 40 pero ahora en 50 los ramos grandes. Música 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 Música